No me importa lo que de mi se diga Me guste su vida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no haberá Bebiendo, fumando y volviendo Sigo vacilando, el parito lo dirá Cielo Cielo Uno, dos, uno, dos, uno No Desagatado El pandillado Sigo vacilando Cielo 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!